Tiene falencias que no son salvables vía emociones, es un proyecto que va a morir de causas naturales, es un proyecto en el que nadie cree y se va a morir. Y don Roberto Thompson, a quien saludo, y yo creemos que no nos podíamos quedar de brazos cruzados y que para que cuando ese proyecto se muera de causas naturales, pues entonces tener un plan B que sea robusto, que sea serio, que sea de verdad, que sea consensuado, que sea consensuado con los sindicatos y los empresarios y las cámaras y las asociaciones de desarrollo y las cooperativas, que tomen en cuenta criterios económicos con economistas y jurídicos con juristas, el gobierno, este gobierno a usted le consta, Randall, se especializa en darnos a Tolillo con el dedo y don Roberto y yo no vamos a dejar que en esta ocasión el gobierno le dé a los costarricenses y a la Asamblea Legislativa a Tolillo con el dedo y por eso estamos prestos a ofrecer al país un texto alternativo que no lo hemos presentado a la Asamblea Legislativa porque queremos terminar de consensuarlo, enriquecerlo, socializarlo y por eso don Roberto y yo lo presentamos, ya no recuerdo una fecha, aquí no tengo la fecha, hace unos 15 días, 22 días, a la mesa convocada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Entonces, ante la falta de liderazgo del presidente de la República y ante la falta de liderazgo del Poder Ejecutivo, la oposición se pone la camiseta de Costa Rica y don Roberto y yo construimos este proyecto para beneficio de todos los costarricenses.